Diosito, ayúdame para poner la mente en blanco, para que nada me afecte ni me perturbe. Ayúdame a alejarme de esos pensamientos pecaminosos e impuros, por favor. Te lo suplico. Vamos. Ahora es que esto es demasiado. Yo quiero luchar contra la tentación, pero es que esto es más fuerte que yo. Pobre de mí. Aquí estamos listos para llevarte, Juanita. Gracias, Pepito, por defenderme de ese depravado. Y gracias a ti, Tito, por creer en mí. Todavía no te creo, pero no voy a dejar solo a mi compadre. ¿Te ha vuelto a molestar ese desgraciado? Ay, sí, Pepito. Me ha escrito diciéndome que quiere hacer realidad todas sus fantasías. ¿Puedes creerlo? Degenerado. Ahora aprenderán a meterse como una mujer indefensa. Disculpa que te pregunte, Juanita, pero a ver, enséñame los mensajes. ¿Mensajes? ¿Qué mensajes? ¿Los que te ha mandado Xavi? Ah, no, es que ya los borré, para que no sean ilusiones. Es más, hasta lo he bloqueado. ¿Lo bloqueaste ya? Bien hecho, bien hecho, Juana. Ahora nosotros nos preparamos para recibir ese depravado. Eh, sí, más bien pueden esconderse ahí detrás de la ropa y cuando venga Xavi, salen a darle su merecido. Perfecto. Nosotros salimos en el momento adecuado. Ya, gracias. Sí, por ahí, por ahí. ¡Voy, voy, voy! ¿Es aquí en la ropa de moncí? Sí, 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 está bien. Ya, ya. Ahí está bien. Ya, ya. Sí. Bueno. Ya son casi las cinco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Ese es el dilema. A ver, si voy, voy a pasar una tarde maravillosa de cariño y pasión que, uff, menudo la Juana. Pero si no voy, mantendré mi conciencia tranquila y me quedaré en casa. A ver, vamos a pensar bien. Pepitito seguramente estarán manejando el micro. Teresita atendiendo la bodoiga. Y Joel y Jimmy seguramente estarán ahí hasta tarde en el taller. Entonces solamente me queda lidiar con mi conciencia. ¿Qué hago? Oye, compadre, la ropa de don Gil huele a pichi. Por favor, compadre, tú eres el menos indicado para hablar de fluidos corporales y los sedores que emanan de ellos. ¿Quién es? Soy yo. Pasa, la puerta está abierta. Bueno, Juanita, aquí estoy. Qué guapa estás, ¿eh? A mí no me gusta que me digas esas cosas. ¿Mujer es un halago? Bueno, ¿qué hacemos? Tiri, tiri. Así que acosando a las mujeres, desgraciado. ¿Y lo que hacen acá? Protegiendo a Juana. Tenía mis dudas, pero ahora que lo veo con mis propios ojos puedo confirmar que eres un maldito acosador. Mira, yo solamente he venido a conversar con ella, ¿eh? ¿A conversar? Sí. ¿Este cree que hemos nacido ayer, no? Sí. El perro con ese hueso. Me queda claro que quieres acosar a la mujer de esta casa, pero ahora vas a saber lo que es bueno. Sí, dale su merecido, Pepito. Sí, sí. Vas a recibir una lección que nunca olvidarás. Después de esta noche ya solo vas a tener pesadillas, desgraciado. Por favor, Juana, por favor, dile que tú me invitas aquí. ¿Yo? Yo no te he invitado a ningún lado. Él me estaba escribiendo todo el tiempo, pero ahora dale su merecido, Pepito. Oye, Juan. Juan. ¡Ve pa' acá, ve pa' acá. ¡Ah! ¡No, no! Déjame que te explique, por favor. ¡Cállame, Adulaque! No, de verdad que tengo todas las conversaciones. Déjame que te la recetie. Ahora con la identidad artificial se falsifica cualquier cosa. No, no, no. De verdad, en serio, escúchame, Pepe. No, no, mira lo que hago con tu cochino celular. ¡No, no! ¡No, papá! ¡Eso, eso, muy bien! Yo lo necesito. Ahí está, ahí está tu celular. Voy a hablar con la embajada de mi país, que te enteres. Nosotros estamos haciendo uso de nuestra soberanía y en nuestra casa no se acosa a nadie. Escúchame, escúchame. Yo no vuelvo a hablar con Juana, pero por favor, no me eches de casa. Está demasiado tarde para el repetimiento, Xavi. Ahora vivirás en carne propia lo que es meterse con un miembro de esta familia. Vamos, compadre, ya está listo el maletín. De patitas a la calle. ¡No, no! ¡No, no! ¡Ven y a romperte la cara! ¡Rompele la cara, compadre! A ver si así aprende a respetar a las mujeres. Yo solo le respondí el mensaje a Juana. Ay, eres un mentiroso, un acosador. Pégale, Pepito, pégale. Que sea la última vez que te veo por aquí. Porque si te veo otra vez, la vas a pasar peor. Sí, así que largo, lárgate de aquí. Pepe, escúchame, escúchame. No caigas en esa trampa, por favor. Sálvate de Juana. Escúchame bien. Sálvate de Juana. Ay, gracias, Pepito. Eres mi héroe. Y gracias a ti también, Tito, por ayudarme. Sí, gracias, mi hijo. Para eso estoy aquí, Juanita. Para protegerte a ti y a todas las mujeres de esta casa. Bien, compadre, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!